Queremos añadir un saludito a toda la gente de nada más y menos Reducciones Bendita Récord, mi compadre, Sotito 9-2 Que nos hace llegar esos bonitos temeritos para toda la banda de San Juan de Cosa ¡Vamos a bailar! Lo tuyo suena, pero lo nuestro reto ¡Vamos a bailar cumbia! ¡Ándale! ¡Oyelo, Bendita Récord! Lo tuyo suena, pero lo nuestro reto ¡El famoso 9-2! ¡Ándale, tamo, tamo! ¡Viene la grabación! ¡Todos los borrillos, club! ¡Desde Tepensada, Puebla! ¡Y este nuestro reto! ¡Estamos en el Bornegui! ¡Todos primos 13! ¡La mano del San Juanino! ¡Todos los primos 13! ¡Ándale! ¡Vamos a bailar! ¡El tambo de mi compadre, Cabezaloso! ¡Y este suena la huella Gárdexe! ¡El famoso Bunga! ¡Todos los primos 13! ¡Viene para el participar diario! ¡Ándale, tamo, tamo! ¡Vamos a لكن el sonido dobra acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Galaxi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Galaxi!